Hola, ¿qué tal? Hoy la nueva España nos sorprendía con un artículo que hablaba de las microempresas españolas y el ratio de endeudamiento. Hablaba del efecto de apalancamiento, pero más bien referido al ratio de endeudamiento que es un porcentaje que relaciona recursos ajenos con total de recursos o total de patrimonio de la empresa. Se decía que las microempresas asturianas estaban por encima del 68%, eran las terceras con mayor ratio de endeudamiento. De todas las españolas, lo terrible es que todas estaban por encima del 50% y eso es, desde el punto de vista del análisis de balances y la teoría económica, peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente a nadie se le escapa que hubo un incremento de los costes de producción, recursos naturales, energía de factores primos, materias primas, perdón, y esto, unido a los impuestos que tienen que pagar las quimias, reduce los beneficios, con lo que los recursos propios de la empresa se reducen y tienen que ir al mercado a pedir recursos ajenos a un tipo de interés más alto, ¿no? Eso es peligroso porque, bueno, pues la morbilidad o la posible desaparición de empresas, de microempresas, es peligroso. Recordad que una microempresa es aquella que tiene menos de 10 trabajadores y en España, de los algo menos de 3,3 millones de empresas, más de 3,1 millones son microempresas. O sea, el 95% de las empresas españolas son microempresas. Básicamente, un problema bastante gordo cuando nos encontramos con una situación como la que se decía la presa. Podéis utilizar el vídeo como queráis y hasta la próxima.